En Europa el coronavirus prosigue su alarmante expansión sin dar tregua a los gobiernos. En Francia los consumidores apuraban sus últimas horas este viernes antes de que entrase en vigor el toque de queda en nueve ciudades. Una vez en vigor dicho toque de queda solo podrá haber actividad entre las 6 de la mañana y las 9 de la noche. El resto del tiempo la gente deberá permanecer confinada. Somos muy conscientes de que la segunda ola está aquí, que el número de pacientes aumenta, que el virus es el mismo, que no ha disminuido en intensidad. Observamos, repito, un rejuvenecimiento de las personas afectadas por el virus, lo que muestra claramente que la movilización debe ser general y que nadie, absolutamente nadie, está a salvo. Situación preocupante también en Alemania, que ha registrado otro récord diario con más de 7.000 nuevas infecciones. Aunque el aumento de positivos puede deberse en parte a que se hacen más pruebas, en algunas ciudades las autoridades han endurecido las reglas de uso de las mascarillas y los bares están obligados a adelantar el cierre. Mientras, en el Reino Unido el primer ministro y el alcalde de Manchester, Andy Burnham, no han alcanzado un acuerdo en cuanto a llevar a la ciudad al nivel de alerta muy alta. Boris Johnson ha dicho que intervendrá si es necesario para proteger los hospitales de Manchester. Según el dirigente, hay un 40% más de pacientes en cuidados intensivos que en el punto máximo cuando se dio el primer confinamiento. Con la tendencia actual, en poco más de dos semanas habrá más pacientes con COVID en cuidados intensivos que en el pico de la primera ola, así que insto a la alcaldía a reconsiderar y a comprometerse constructivamente. En Bélgica, las cafeterías y los restaurantes tendrán que cerrar sus puertas a medianoche a partir del lunes y durante un mes la venta de alcohol estará también prohibida a partir de las 8 de la tarde. Gracias.